Bueno, pues vamos allá, que yo creo que estamos en el directo. Perdóname, voy a ponerme los cascos, porque yo creo que con los cascos vamos bastante mejor. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Vale, yo espero que se me oiga perfectamente. ¿Vale? ¿Se me oye bien? Vale, bueno, de todas maneras, como yo me voy a buscar ahora, para ver si estoy bien en directo, pues ya ahora mismo me veo si se escucha bien o no se escucha, y lo que sea, ¿vale? Vamos a ver, que voy a buscarme, como siempre, aquí en el canal, para ver si... Vale, estamos en directo, perfecto. Vale, vamos a ver si se escucha bien, simplemente. Vale, vamos a ver si se escucha bien. Vale, perfecto, sí, sí, se escucha perfectamente. Así que nada, ya tengo yo el chat delante mío, para la gente que se vaya incorporando a este directo que hemos hecho en el día de hoy, y que yo creo que, bueno, pues vamos a tratar principalmente el tema de las buenas prácticas. Yo os explico, tenía otros temas random, que después, si queréis, pues podéis plantear en vuestras preguntas, pero en principio, como hemos tenido una noticia así un poco inquietante, yo diría hiperturbadora, inquietante y perturbadora en España, pues vamos a tratar este tema que tiene que ver con las buenas prácticas. Voy a explicaros un poco lo que son las buenas prácticas aquí en España, y luego vosotros, pues me decís si estáis de acuerdo con ello, principalmente, o no. Bueno, aquí tenemos ya la gente que se va incorporando, como Diego Ortega, que nos saluda desde México. Hola, Diego, pues encantado de que ya estés en el chat, y de que poco a poco se vaya incorporando la gente. También tenemos a María Camacho, que ya la tenemos por aquí. Sí, estupendo, gracias por estos saludos, y como decimos, pues bueno, vamos a ver si se va incorporando la gente. Yo os decía que, en principio, tenía pensado hablar de otras cosas, la verdad, de otras noticias relativas al arte, pero hemos tenido, la verdad es que una noticia, yo diría que, no sé, un poco triste. Vamos a calificarlo de esta manera, yo os la digo. Y esto es algo que yo creo que pasa en la mayoría de los países, o sea, no es una cuestión solamente de que pase en España, sino que yo creo que en otros países también sucede este tipo de cosas. Y son las injerencias políticas en los museos o en los centros culturales. Es decir, cómo los políticos quieren imponer exposiciones a, en muchos casos, directores de museos, o personas que trabajan en museos, de manera que estos se pueden plegar a sus deseos, en algunas ocasiones, y en otras ocasiones, pues no se pliegan a sus deseos. La mayoría de las veces que los directores de museos o los programadores no se pliegan a los deseos de los políticos, acaban en la calle. Es decir, acaban despedidos. Por eso, hemos tenido un caso ahora mismo, y es el siguiente. Yo os leo una noticia que tengo aquí delante mío. Ontoria, Javier Ontoria, es el director del Museo Patio Herreriano de Valladolid, una ciudad que está muy cerquita, aquí de Salamanca, y que es un centro de arte contemporáneo, que tiene una de las mejores colecciones de arte español e hispanoamericano contemporáneo. Bueno, portugués, perdón, español y portugués. Perdón, español y portugués. Vale. Bueno, pues Javier Ontoria rechaza una muestra de Gavarrón, que es un artista, Cristóbal Gavarrón, que estaba programada por la Concejalía de Cultura de esa ciudad. Eso es lo que dice la noticia. Dice, pretenden celebrar en el patio herreriano una muestra de este artista con motivo del 75 aniversario del nacimiento del creador de Mula, que es la ciudad donde nació este hombre, y de la Fundación de las Naciones Unidas Cultura, se llama así. Bueno, entonces, se cumple el 75 aniversario del nacimiento de este artista, que a mí no me interesa lo más mínimo, la verdad, o sea, un artista que no merece ningún interés, y que el director del museo se niega a hacer esa exposición que le quieren imponer desde la Concejalía de Cultura. ¿Por qué decimos esto? Mirad, decimos esto porque la mayoría de los museos dependen de instituciones públicas, ¿vale? Sobre todo en España, muchos, no sé, en otros países, podéis decirme cómo es, en otros países, o sea, en España muchos centros de arte contemporáneo y museos en general dependen de instituciones que pueden ser, ayuntamientos, como los de una ciudad, por ejemplo, comunidades autónomas, que sería el equivalente a una región, ¿vale? O bien diputaciones, diputaciones que puede ser una provincia o algo así. Entonces, bueno, dentro de ese, digamos que en ese ámbito es un poco donde se mueve la mayoría de los museos, que dependen de estas instituciones públicas que ponen dinero para que se gestionen correctamente, se supone. Pero que, como veis, como os digo, a veces se producen ese tipo de injerencias políticas que tratan de imponer sus exposiciones a las personas que trabajan allí. Vamos a leer un poco el artículo, leemos un poco el artículo y luego vamos comentando, ¿no? Dice, en febrero de 1919, tras una reunión extraordinaria del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura de esta ciudad, de Valladolid, la concejala Ana Redondo anunciaba el nombramiento del crítico y comisario independiente Javier Ontoria como nuevo director del Museo Patio Herreriano, cuyo programa llegaba avalado por un comité de expertos que lo habían cumbrado frente a otros cinco finalistas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que, para nombrar al director del Museo Patio Herreriano, lo que se hizo fue un concurso. Se hizo un concurso público al cual se podía presentar cualquiera. De hecho, yo me presenté a ese concurso, ¿sabéis? Yo me presenté para ser director del Museo Patio Herreriano. Había que cumplir una serie de condiciones, que, bueno, pues yo las cumplía, de tiempo de trabajo, de experiencia, de publicaciones, a lo que fuera. Y también yo recuerdo que había que presentar un proyecto museístico. Un proyecto museístico consiste en que tú presentas un proyecto de cuál es tu plan para los próximos cuatro o cinco años en ese museo. Entonces, el proyecto museístico, yo recuerdo que tenía que tener 20 páginas como mínimo. O sea, os quiero decir, fijaros, o sea, estamos ahí escribiendo 20 páginas. Bueno, a mí me llevó a escribir el proyecto museístico casi una semana entera, ¿sabéis? Porque vas pensando, poniendo, quitando, y luego dentro del museo tienes diferentes apartados. Es decir, no solamente las salas de exposición. Tienes una biblioteca, que es muy buena. Como os he dicho, es una de las mejores colecciones de arte español y portugués. También tienes ahí, pues, una, una, ¿cómo os decir?, actividades para los niños, todo tipo de cosas. O sea, tienes que programar todo tipo de cosas para los próximos cinco años. Y el tipo de exposiciones que tú vas a hacer y los artistas que tienes pensado, en muchos casos, meter en estas exposiciones. Bueno, el caso es que después de pasar el concurso, pues eligieron a Javier Ontoria como director, que es una persona muy preparada. Y, bueno, yo me presenté y no gané. Y ya está, no pasa nada. Además, este hombre había sido comisario, crítico cultural en uno de los periódicos más importantes de España. Y yo, personalmente, creo que es una persona preparada para llevar a cabo una excelente programación en este museo. Supongo que él presentaría un proyecto museístico que se valoró correctamente por un comité de expertos que fueron los que eligieron a Javier Ontoria como director del Museo Patio Harriano para los próximos, pues no sé si eran cuatro o cinco años. ¿Vale? Os cuento esto. Os cuento esto. Entonces, dice aquí que la concejala de Estado del Ayuntamiento aprovechó para recordar que en el pasado, bajo gobierno de otro partido, se había recurrido al dedazo para situaciones similares. O sea, ella, fijaros, están tratando de imponerle una exposición al director del museo y esta política habla de un dedazo que sucedió en el pasado. Pero, tía, si estás tratando de imponerle una exposición, ¿no te das cuenta de que el dedazo lo estás haciendo tú? Vamos, digo yo, así es como suena todo esto, ¿no? Dice, pues bien, ahora es la propia concejala quien parece dispuesta a recurrir a la fórmula del dedazo. Dice, la de la imposición del criterio político por encima de la del experto. Según ha podido saber este periódico, que es un periódico de prestigio, no estoy leyendo un panfletillo, este periódico es uno de los periódicos más considerados en España. El Ayuntamiento de Bananay se trabaja en la celebración de una exposición dedicada a Cristóbal Gavarrón, este artista, que ya os he dicho, a mí no me interesan los más mínimos, supongo que a Javier Ontoria tampoco, una muestra para celebrar los 75 años del autor que nació en Murcia y que ocuparía parte del Museo Patio Herreriano. O sea, lo que le han dicho es, oye, Javier, que vamos a hacer una exposición de Cristóbal Gavarrón para celebrarle el 75 aniversario. Vamos a ocupar estas salas del Museo Patio Herreriano. Y yo supongo que Javier Ontoria habrá dicho, pues en mi museo no. Si queréis me voy, supongo que es lo que ha dicho. Si queréis me voy o me echáis vosotros, pero en mi museo no se hace ese tipo de exposición. Claro, porque la programación la decide el director del museo, no la decide la concejala de Cultura. La concejala de Cultura lo que tiene que hacer es controlar que el dinero presupuestado para este museo se gasta correctamente. Vale, ahí está bien. O intentar dar más dinero o recortar dinero a ese museo. Esa es la función de la concejala de Cultura. Pero la función de la concejala de Cultura no es hacer exposiciones, ni recomendar hacer exposiciones, ni decirle al director del museo que va a ocupar ciertas salas para hacer exposiciones. ¿Entendéis un poco por dónde voy? Es que es por dónde me muevo. Yo me gustaría que, si queréis, después me vais dando vuestra opinión sobre todo esto. Estaría bien conocer la opinión que vosotros tenéis sobre este tema. O sea, tenemos a este artista que es 75 aniversario y le dicen al director del museo que van a hacer una exposición o que van a ocupar diferentes salas de su museo. Entonces, dice aquí, el director es contrario a que la muestra se celebre en el Museo Valladolid Soletano legitimando así la asombrosa trayectoria de Gavarrón y asumiendo una propuesta ajena al proyecto museístico. Claro, es que esta propuesta no es ajena al proyecto museístico. Y la asombrosa trayectoria de Cristóbal Gavarrón, pues no sé para quién será. No sé, vamos, la verdad es que yo no... Nada. De nada. En fin, consultado por este medio, el responsable del centro no ha querido hacer declaraciones. O sea, el director del museo, Javier Ontoria, no ha dicho nada. Dice, asombrosa, el creador que ha expuesto en Bélgica, Suiza, Alemania, Francia, China, Estados Unidos, Austria y Portugal. Vosotros ya sabéis que esto de exponer en muchos lugares del mundo no significa que seas buen artista. A lo mejor es que eres muy malo. O sea, no os fíéis cuando alguien dice que ha expuesto en siete u ocho países. Porque yo conozco gente muy mala que ha sido capaz de colocar alguna de sus exposiciones en el extranjero y piensan que eso ya... Se ha ido la situación de las manos. Así que esto. Dice, bueno, que no ha conseguido abrir las puertas de los principales centros españoles y mucho menos de sus colecciones. El Museo Nacional del Centro de Arte de Reina Sofía... O sea, que tienen obra de este tío, supongo. En Barcelona, en el Arte de Vitoria... Grandes museos de arte contemporáneo, dice, han ignorado al artista, Cristóbal Gavarrón, que sí llegó a exponer en el IVAM durante una controvertida dirección de Consuelo Ciscar, que era la directora de este museo y que está imputada, me parece, o presuntamente imputada por algo de desvío de dinero o un rollo que no sé. Podéis buscarlo en la prensa también, lo que dicen de Consuelo Ciscar, de esta mujer. Bueno, el caso es que... A ver que lo encuentre, porque se me ha renovado la página y he perdido aquí el tema. Bueno, el caso es que dice que ese mismo año esta recibía la medalla de honor de la fundación, porque Cristóbal Gavarrón tiene una fundación. Durante la tradicional gana anual, dice, un galardón que tiene oro de 18 quilates, es decir, le dan una medalla de la fundación Cristóbal Gavarrón a ella que ha hecho una exposición de Cristóbal Gavarrón en el IVAM. Yo no sé cómo suena esto, a mí me suena un poco raro. Dicen, de los que figuraron, pues había otras personalidades aquí importantes, ¿vale? Y tal. Dice, en el año 2009 Cristóbal Gavarrón contaba también con el polémico director del Centro Niemeyer, que me parece que está en Gijón, Natalio Grueso, yo no le conozco a este señor, como jurado de sus premios, que expuso dos años después en el espacio historiano. O sea, el director es jurado de los premios de la fundación Cristóbal Gavarrón y dos años después Cristóbal Gavarrón expone en el museo Niemeyer, que es lo que dice aquí, que lo estoy leyendo yo, todo esto. Dice, calidad artística aparte, como mala, los críticos, Juan José Santos, el nabo mediano, Francisco Tal, bueno, no sé, dice, se han mostrado muy duros con su trabajo. Conviene señalar que ni la colección de arte del Museo Partidiano guanda en sus fondos ninguna obra de este creador, que con el estallido de la crisis y cerrados los guifos de las administraciones regional y local, abandonó Valladolid en 2015 para aprobar fortuna en Murcia, con esta fundación que él tenía, ¿sabéis? Dice, dos años después, la casa en la que se asentó, Casa Pintada, pues entró en sus precios de pagos. O sea, es todo una especie, o sea, que suena todo como a un tejemaneje ahí raro. Dice, es oportuno señalar que la historia del Museo Patio Herreriano, con la que, como la de muchos otros museos españoles, ¿vale?, dice, no ha estado exenta de injerencias políticas. En el año 2006, Teresa Velázquez, que apenas llevaba dos años al frente del centro, abandonó la dirección del Museo Patio Herreriano después de que el ayuntamiento, con el alcalde que había entonces, ¿vale?, y la responsable de cultura, programara de forma unilateral una exposición dedicada a Cristóbal Colón, rechazada por la responsable del museo y por los miembros del comité asesor del centro, entre los que se encontraban pues alguna gente muy importante del arte en España, Antonio Bode Correa, Simón Marchanfiz, Eugenio Carmona, que presentaron su dimisión dos meses antes de la marcha de Velázquez. Es decir, intenta colocarle una exposición sobre Cristóbal Colón, la directora del museo dice que en ese museo no, y finalmente dimite el comité asesor y ella se va. Y aquí queda todo como si no pasara nada, ¿sabéis?, todos de rositas con este tema, que a mí, la verdad, pues me pareció un poco bastante sorprendente, ¿no? Bueno, oye, tenemos seguidores de Moscú por lo que veo, aquí veo. Pues un saludo a Rusia. Artes, galeristas y directores de museos se pronunciaron a favor de los asesores en comunicados que llevaban las firmas de artistas como Antoni Tapies, Luis Gordillo, Rafael Canovar, Juan Genové, Soledad Lorenzo, Juana de Ispuro, Rosina Gómez-Maeja, Manuel Borja Villel, José Guirao, Rafael Doctor, la gente más importante del arte contemporáneo en España, dice, aquello fue un golpe a la imagen del centro del Museo Patio Herreriano abierto en el 2002 y que ya en 2003 vio cómo dimitía su jefe de comunicación y desarrollo, su coordinadora de conservación, la coordinadora de educación, la coordinadora de exposiciones y una jefe de departamento por todas estas situaciones. ¿Vale? Dice, el documento de buenas prácticas de los centros de arte que ahora os explico un poco de qué va este documento expresa lo siguiente, dice, la dirección, dice el manual de buenas prácticas, dice, la dirección nos tenta la máxima responsabilidad del museo o centro de arte para cumplir con eficacia su misión debe estar plenamente respaldada por todos los órganos de gobierno de la institución. Este texto fue aprobado, fue firmado en el año 2007 por la ministra de Cultura española de entonces, Carmen Calvo, ahora vicepresidenta del gobierno y por la entonces presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo Rosina Gómez-Raeza, una de las personas más influyentes en el arte en España, así como por Solea Lorenzo en representación de las galerías de arte. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que no están cumpliendo este documento de buenas prácticas, sabéis, que se habían comprometido a respetar. Bien, ¿en qué consiste este documento de buenas prácticas? Pues consiste en lo siguiente. Lo que dice es que los políticos, aunque la institución dependa de ellos, no deben nombrar a los directores de museo, sino que debe ser un comité independiente formado por personas de reconocido prestigio que sean las que valoren cuál es la persona más adecuada para dirigir la programación del museo. En teoría, la labor de ese director duraría unos cinco años. Es decir, sobrepasaría la labor de ese ayuntamiento que tiene como máximo cuatro años. ¿Para qué? Para que no exista este tipo de injerencias o para que no haya este tipo de injerencias políticas en todo este tema. Entonces, se reúne un comité que normalmente llaman a personas expertas, a lo mejor hay algún representante de la institución, por supuesto, yo creo que tiene que haberlo porque también hay que controlar que esa situación no se va de las manos, ¿sabéis? Y eligen entre diferentes currículums o proyectos museísticos, como decimos, la persona más indicada para hacerlo. Bien, todas las personas o muchas personas del mundo del arte están de acuerdo con este documento de buenas prácticas en museos y centros de arte. Pero, pero, la realidad es que desde que se aprobó, como decimos, en el año 2007, la mayoría, la gran amplia mayoría de los centros de arte no han respetado el convenio, el documento de buenas prácticas y lo han hecho a su manera, a su manera. También, estaría bien por parte de los directores de museo alguna otra cosa, es que un director de museo no puede estar eternizado en su cargo. A ver si entendéis esto que quiero decir. O sea, tú no puedes estar 15 años como director de un museo porque se supone que has hecho un proyecto museístico para 5 años. Si después quieres renovarlo tendrás que presentar otro proyecto museístico que entre a competir con el de otras personas que a lo mejor también quieren ser directores de ese museo. Es decir, un museo, un director de museo no puede ser un político, ¿entendéis? O sea, un politicastro que se apoltrona, se pega en la silla y se queda ahí toda su vida. Eso no es posible, no puede ser. Es decir, tú tienes que cambiar, el museo tiene que tener aire nuevo, tiene que entrar nueva gente y nuevas ideas que puedan hacer las mismas cosas. En España tenemos algunos museos cuyos directores llevan siendo los mismos desde hace 15 años o más de 10 años, me da igual. Pero esta gente, estos son funcionarios, hombre, estos viven fenomenal. Ya ellos piensan que no los van a echar o que si les van a echar encima les tienen que pagar un dinero importante. Es decir, esa gente está pegada con pegamento al asiento y no se levanta de allí de ninguna manera. ¿Por qué? Porque viven fenomenal, viven fenomenal haciendo a veces lo menos posible, ¿sabéis? O muy poco, o muy poco. O programando exposiciones que no conectan ni con el público ni con la ciudad. Esto pasa en España, vamos, esto pasa aquí, así que quiero decir eso. O sea, tiene que haber responsabilidad por parte del politiqueo, y tiene que haber responsabilidad por parte también de las personas que son nombradas directores de museos y que, bueno, pues como os digo, la mayoría de los políticos en España son profesionales, ¿vale? Es decir, no tienen una profesión fuera de la política, en muchos casos, ¿vale? La mayoría de ellos, no digo todos, pero la gran mayoría. Y luego, bueno, pues son personas que han llegado donde han llegado a base de, bueno, pues a veces no, bueno, lo que quiero decir es que en muchos casos ni siquiera están relacionados con el sector con el cual están trabajando. Prueba de ello es el propio ministro de Cultura que tenemos en España, que no tiene ninguna relación con el mundo de la cultura y que, por supuesto, no sabe nada del mundo de la cultura. Sabe muy poco, sabe muy poco. Prueba de ello es la caña que le están dando desde todos los sectores después de la enfermedad que hemos tenido que pasar y las ayudas que debería haber habido para el sector del arte contemporáneo y que no han llegado porque me parece que lo máximo que van a dar es un millón de euros para todo el arte contemporáneo en España. Vamos, es una cifra de risa como os podéis imaginar. Bien, entonces el documento de buenas prácticas, como os digo, es interesante, es muy interesante y muy bueno. Está muy bien hecho. Voy a mover un poquito esto. Está muy bien hecho. Está muy bien redactado. La idea es muy buena. El único fallo que a lo mejor yo le veo es que quizás se puede caer en la endogamia. Es decir, que a lo mejor los propios profesionales del mundo del arte elijan a sus amigos como directores de museos. Esa sería también un poco de endogamia. Pero bueno, si todo se hace correctamente, pues no debería ser así y las personas mejor preparadas o más preparadas serían las que deben acceder a este tipo de puestos. ¿Sabéis, por ejemplo, un lugar donde se hizo buenas prácticas? se hicieron en el Museo Centro de Aterreina Sofía, que tiene el Guernica, ¿sabéis? Entre otras obras, la más importante será el Guernica de Picasso. Allí fue elegido Manuel Borja Villel, que venía, primero estuvo en la Fundación Tapies de Barcelona y después estuvo como director del MACBA. Él se presentó y hubo un comité de expertos que eligió a esta persona como director de museo. Ahora, ¿cuántos años lleva Manuel Borja Villel en el Reino Sofía? Pues un porrón. O sea, lo mismo lleva nueve, ocho, nueve o diez, ya. ¿Tiene intención de marcharse? Ninguna. ¿Lo está haciendo mal? Pues no sé, la verdad. Bueno, yo a veces voy a ver las exposiciones y me gustan. Pero, pero, pero bueno, a lo mejor había que renovar. O sea, no digo que tenga que irse, yo no tengo nada contra él ni nada, pero digo que a lo mejor hay que renovar este tipo de cosas para que entre ahí de nuevo y se le den, digamos, un nuevo aspecto a las exposiciones, un nuevo aspecto a la colección, si queréis, un nuevo diálogo de las nuevas exposiciones que se hagan con la colección y todo este tipo, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque si no, el museo, pues como decía C.O. Doradorno, ¿sabéis? Termina convirtiéndose en un mausoleo, en muchos casos, bueno, en algunos casos de directores que llevan, como os digo, 10 o 15 años, los museos suyos son mausoleos absolutos, mausoleos porque además que no lo visita nadie, o sea, no entra nadie a verlos porque las exposiciones ni siquiera llaman la atención del público, que yo creo que es otro de los grandes problemas que tiene el arte contemporáneo. Entonces, el documento de buenas prácticas está muy bien, debería aplicarse en la mayoría de los museos que dependan de este tipo de instituciones, como os he dicho, en España, pues ayuntamientos, diputaciones o regiones o, por ejemplo, gobierno central y hay que controlar la labor de las personas que están allí pero no hay que imponerles la programación. Ahora, iríamos con otra pregunta. Oye, que bueno, tenemos ya casi 20 personas con nosotros aquí atendiendo. Decidme vuestra opinión, ¿qué os parece todo esto? Venga, dejadme vuestra opinión aquí en el chat. Ya sabéis que podéis usar el chat para lo que vosotros queráis, ¿no? O dejar un like, por lo menos, si no usáis el chat para que tengamos algunos likes con nosotros. No, os decía o decirme vuestra opinión, venga, que me interesa saber qué pasa incluso en otros países, cómo, qué sucede o qué es lo que hay. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Hay injerencias políticas en muchas de las exposiciones que se realizan en diferentes museos? Bueno, pues a lo mejor sí las hay, ¿eh? Sí las hay. Claro. Y ahora depende. Yo creo que tenemos que plantearnos una cuestión, tenemos que plantearnos una cuestión. Saludos, Esteban y el doctor Francisco Soriano. Un abrazo, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por seguirme. Hoy estoy un poco cañero con este tema de las buenas prácticas aquí en España, no sé cómo lo tenéis en México, pero bueno. Bueno, os decía, yo creo que hay una cuestión ética que cualquier persona debería plantearse cuando dirige un museo de arte contemporáneo. A ver, que tenemos a Fernando que dice, lo de la concejala de Valladolid es Fernando Castro Flores, ¿vale? Tenéis que seguir al doctor Soriano que está aquí con nosotros y a Fernando Castro en sus canales, ¿eh? Haced el favor. Dice Fernando que la concejala de Valladolid es lamentable, sencillamente una persona sin ningún respeto a la cultura y con una voluntad de ofrecer únicamente una mala praxis. Es así, esto es lo que está sucediendo, de verdad, o sea, la mala praxis es esa, es el tratar de imponer una exposición. Por eso os decía, lo que dice Fernando, lleva toda la razón del mundo, es una mala praxis porque los políticos están para gestionar, no para hacer exposiciones, de verdad. Mirad, yo conocí un político, no voy a decir quién es ni nada, ¿vale? Yo conocí un político que trataba de hacer unas exposiciones, ella quería hacer exposiciones de cuentos infantiles en un museo de arte contemporáneo, ¿vale? Y estaba obsesionada por hacer una exposición de Caperucita Roja, pero esto no se adaptaba a las condiciones de ese museo y entonces hubo que explicarle que eso era imposible porque es que no había manera de encontrar el tema de Caperucita Roja que ella quería llevar, ¿sabéis? Quería llevar la exposición y dirigir ella a la exposición por encima del director del museo. Es decir, esto es completamente lamentable, lamentable y que esto en muchos casos, como os digo, ni siquiera se entiende, o sea, la gente no llega a comprenderlo, no lo entiende. Entonces, yo hablaba un poco o quería plantearos el tema de la dignidad ética de la persona que está frente del museo. Cuando viene alguien, un político, con esta situación, ¿cómo reaccionas? Es decir, ¿qué es lo que le dices? Le dices, oye, mira, pues no puede ser o aceptas y te lo tragas. Claro, ahí está, digamos, la dignidad ética del director de museo que debe decidir qué es lo que hace porque sabe que peligra su puesto de trabajo. ¿Sabéis? Es posible que si le dice que no, le echen. ¿Vale? Voy a contaros una anécdota también que me sucedió, que yo conozco y me sucedió a mí y en este caso esto se arregló. Pero fue lo siguiente, fijaros, resulta que viene un político y dice que hay que poner en el museo una exposición de unas fotografías de Franco, de Francisco Franco, dictador español. Y entonces hubo que explicarle a esta persona que este lugar donde nosotros estábamos no era un sitio para poner un tipo de exposición de fotografías de lo que fuera de este tema porque en teoría la línea de trabajo no era esa y la mayoría de la gente del mundo del arte se nos iba a echar encima por esta situación. ¿Sabéis? Entonces lo entendió una cosa increíble. Lo comprendió y dijo lo que vosotros digáis está bien. Lo que vosotros hagáis y digáis está bien esto se acabó buscamos otro sitio y lo entendió. Es decir yo creo que claro la labor de la persona primero es explicar ahora leo todos vuestros comentarios es explicarle al político cuál es la situación cómo funciona un centro de arte contemporáneo un museo de arte contemporáneo cuál es la línea de programación que tú tienes que no es caperucita roja por ejemplo y entonces a partir de ahí a partir de ahí que lo entienda o no lo entienda. Por eso hablo de la dignidad ética también del propio director de museo que debe enfrentarse a una situación de este tipo donde sabe que va a perder su puesto de trabajo. Entonces conozco por ejemplo también algún museo en el cual ves alguna exposición y dices pero cómo es posible que esta exposición esté aquí. es decir qué hace este tío que no jamás estaría en un centro de arte contemporáneo y entonces te pones a pensar y dices ah pues esto tiene que ser alguien que se la ha metido doblada y ha tragado porque no le queda más opción que tragar con eso. Ahora también os debo decir yo creo ahora me decís vuestra opinión que yo no sé si la dignidad vale para mucho porque la dignidad como sabéis no da de comer pero bueno por lo menos yo qué sé quizás puedes ir con la cabeza alta no sé si merece la pena eso en la vida ¿sabéis? ir con la cabeza alta o llenar la barriga ahí estaríamos en ese dilema en ese dilema también o sea tú estás director de museo fenomenalmente ganando 4.000 o 4.500 euros al mes y dices coño ¿para qué me voy a meter yo en ningún problema? Entonces bueno trago y pongo una exposición aquí de este pollo que me da igual y para adelante y para adelante o por ejemplo personas que tienen que tragar con que los políticos le meten en su museo una colección que no quieren pero han llegado a un acuerdo con un tío que tenía una colección de no sé qué que no pega para nada en el museo y te la tienes que comer te la comes o te vas no hay más no hay más no hay más opción bueno yo conocí el caso también conocí el caso de un museo que llega un político y le dijo bueno pues a partir de ahora la mitad del museo va a ser para esta colección y la otra mitad la dejamos para las exposiciones del museo con lo cual bueno no os extrañéis que os vamos a reducir el presupuesto la mitad del museo para una colección y a saber si esa colección combinaba o no combinaba con el tema que lo mismo ni combina ni con la línea de trabajo como decimos ni con el tipo de exposiciones que están haciendo ni con el proyecto museístico que tú tienes ni nada de nada por eso me parece una cosa increíble voy a leer alguno de los comentarios y seguimos si queréis contarme que os parece todo este tema de la dignidad que lo mismo estoy yo equivocado y la dignidad no vale para nada porque ya os digo no sirve para llenar la barriga pero bueno vamos a ver entonces teníamos aquí a ver Santi nos dice saludos desde Colombia un abrazo el doctor Sobrano dice aquí nos cobraron nos clavaron una expo de pintura de Mont Laferte para subir likes al museo de la ciudad claro pues sí este tipo de cosas yo creo que pasan es decir este tipo de injerencias políticas suceden en todo momento ahora hay que ver si vas con ello o no normalmente si dices que no vale en muchos casos como os digo vas a perder tu puesto y la exposición se va a hacer porque estoy seguro que siempre hay alguien dispuesto a hacer lo que sea a tragar con lo que sea otra anécdota otra anécdota es que otro politiquillo se pone a colocar la exposición esto en un sitio en el sur de España se pone a colocar la exposición y dice que el cuadro este cuadro tiene que ir aquí este cuadro tiene que ir aquí sabéis que esto es un labor del comisario el diálogo de las obras y cómo colocar las obras es una labor del comisario de la exposición que en muchos casos pues dice bueno vamos a colocar esta en este lugar esta en otro lugar así dialogan de esta manera bueno pues le dice cómo tenían que ir y a qué altura y le dijo y le dijo la directora del museo esto no va a ser así esta exposición yo soy el comisario y la voy a hacer yo y entonces le dice la otra pues entonces yo creo que te vas a ir y dijo ya pues me voy y se fue y se fue ¿qué pasó? pues que a los dos días nombraron otra directora que aceptó el tema y para adelante y para adelante ¿sabéis? o sea es que claro siempre hay alguien dispuesto a hacer lo que tú no quieres hacer entonces en ese caso pues si tú dices que no siempre hay alguien dispuesto a decir que sí eso tenerlo tenerlo en cuenta y tenerlo claro yo creo que es decir por eso digo que por eso pregunto que si merece la pena la dignidad la dignidad propia ¿merece la pena? o a lo mejor no merece la pena y dices oye mira yo aquí estoy ingresando y no me molesto absolutamente en nada en nada de esto a ver dice Fernando Castro Flores dice Ontoria ha demostrado interesa y coraje dice merece todo mi apoyo tenemos que plantarnos frente a estos comportamientos dirigistas en términos culturales de los políticos yo Fernando estoy 100% de acuerdo en lo que dice es decir por supuesto que debemos apoyar a Javier Ontoria debemos denunciar que esta situación se está produciendo en la ciudad de Valladolid ahora mismo y que están intentando colocarle una exposición que él no quiere y como os digo que ha presentado además un proyecto museístico que está desarrollando que yo he ido a ver las exposiciones que las exposiciones de Eva Lotz por ejemplo que tiene ahora mismo son estupendas y están geniales y yo creo que forman parte de su proyecto junto con una muestra estupenda también de la colección que como os he dicho es una de las mejores colecciones de arte española y portugués que tenemos en España y que se conserva en este museo así que claro por supuesto Fernando tenemos que denunciar esto no cabe duda y tenemos que decir las cosas que se están haciendo mal porque además para eso tenemos este tipo de canales ¿sabéis? este tipo de cosas en las noticias de la tele no van a salir allí sale el gran hermano y quién se ha liado con el otro y demás este tipo de cosas como no lo hagamos nosotros no sé quién lo puede hacer es decir lo están haciendo mal esto no se debe hacer no debe haber injerencias políticas en los centros de arte contemporáneo los directores de museos son personas capacitadas para dirigir la programación de estos de estos museos los políticos repito deben gestionar los museos es decir deben controlar las cuentas perfecto que controle las cuentas que no haya desmán en las cuentas que abronquen al director en caso de que las cuentas no estén bien hechas pero pero la programación dejarla para las personas que saben hombre porque yo creo que además como os digo en Valladolid a esta gente se les había llenado la boca con el tema del dedazo y de hacer un dedazo y de que se había hecho un dedazo y de entonces esto no tiene yo creo mucho recorrido ni mucho sentido y continúa Fernando dice pero también tenemos que evitar caer en el derrotismo sí yo creo que hay que evitar caer en el derrotismo de todo de todo este tipo de situación no no pero yo a veces Fernando y ya sabes me pregunto este tipo de cosas o sea me pregunto pues el tema de la dignidad merece la pena no sé a lo mejor no yo creo que sí pero es que a veces pienso que sí y pero luego te pones a pensar y dices coño pues por ahí están tragando y les da igual y les da igual pero bueno a lo mejor como os digo está bien poder ir con la cabeza alta y poder hablar de este tipo de cosas que estamos diciendo ahora mismo con plena libertad y con total libertad ¿sabéis? que quizás es la mejor manera de poder denunciar porque a lo mejor otras personas no tienen la suficiente libertad para ponerse delante de una cámara en un canal de YouTube a decir estas cosas ¿sabéis? así que a lo mejor quizás por eso por esto que os estoy diciendo ahora merece la pena merece la pena el tema de ser libre y de poder decir libremente lo que lo que piensas sobre 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 este asunto ¿no? bueno seguimos leyendo algunos de los comentarios si os parece y vamos pues respondiendo a todas estas cuestiones ¿no? dice vamos a ver dice Marcos Fernández dice vengo del directo de Fernando Castro y estoy esperando al del doctor Soriano es buena hora para hacer directos dice Marcos o sea estamos ahí va enganchando directos de uno a otro y vas haciendo eso está muy bien pero muchas gracias por seguirnos Marcos bueno dice Esteban en las exposiciones como la de Hitler y te acabo de subir vídeos sobre eso los políticos que se dediquen a gobernar bueno pues sí yo creo que más que a gobernar a gestionar o sea decimos es que no es una cuestión de gobernar es una cuestión de gestionar es decir a los políticos se les entrega un dinero público para que realmente lo gestionen de la mejor manera posible beneficiando a los ciudadanos debería ser así otra cosa es que lo estén haciendo o no o no lo o no lo estén haciendo yo he denunciado alguna vez por ejemplo en muchos casos y en esto Fernando Castro sabe mucho más que yo de este tema que a veces la escultura pública sabéis esto ha sido un dislate en la mayoría de las ciudades o sea la mayoría de las ciudades o sea aquí por ejemplo en muchos casos no había tampoco un concurso público se decide pues un político decide pues vamos a hacer una escultura de no sé de Vicente del Bosque que es de Salamanca sabéis el seleccionador de fútbol que ganó el mundial y entonces dicen bueno pues pues la va a hacer esta persona y le vamos a pagar una cantidad que son pues 120.000 euros pero todo esto sin un concurso sin nadie que decida sin un comité asesor sin nadie que diga nada de nada es decir deciden la persona el escultor y la cantidad de dinero que se le va a entregar una vez me dijo un político a mí me dijo mira Rafa yo le dije que no tenía razón en esto dice mira Rafa es que si tú haces un concurso público para estas cosas los escultores buenos no se presentan porque ellos esperan que le pagues y yo le dije bueno pues da igual con los que se presenten seguro que sacamos algo importante es decir si tú dices bueno vamos a hacer una escultura de Vicente del Bosque presupuesto de la escultura 30.000 euros oye a mí me parece una cifra muy atractiva para que cientos y cientos de escultores se presenten a ese concurso público o hagan su maqueta o su modelo que después sea elegido por un comité de expertos es decir esto también que os estoy contando que yo creo que os cuento ahora mismo son buenas prácticas desde mi punto de vista yo creo que estos son buenas prácticas también es decir que haya un comité asesor de personas que sepan donde por supuesto también haya algún político y que entre todos decidan cuál es la mejor escultura o la mejor persona para hacer eso sin conocer los nombres de los escultores en muchos casos pero oye estamos de acuerdo en eso la escultura pública que en muchos casos en la mayoría de ciudades españolas no tiene ningún mensaje ni nada ni nada ni nada parecido bueno entonces eso así dice Fernando Castro que no todos los directores de museos de España están trabajando mal y eso es verdad eso es cierto hay directores de museos en España que trabajan muy bien y que hacen un buen trabajo y hacen muy buena labor en sus centros e intentan programar exposiciones que busquen el diálogo sobre todo con la gente de la ciudad no hay que ser derrotista ni pesimista es decir bien en este caso tenemos esta situación pero es verdad que no hay muchos directores que trabajan que trabajan correctamente o sea que es así bien dice Esteban Emilio ¿qué haces cuando viene un político y te dice tienes que hacer esto? los ponen en un lugar que quizás no pueden decir que no si yo estoy de acuerdo en eso es un poco esto es lo que yo comentaba antes es decir ¿qué es lo que dices? yo creo que ahí en ese momento lo que hay que hacer es intentar establecer un diálogo con el político en muchos casos sabéis el político no escucha o sea digo en algunos casos y en otros casos no escucha yo creo porque los políticos están poco acostumbrados a que les digan que no ¿entendéis por dónde voy? es decir ellos manejan dinero y la gente les dice ay qué guapo eres qué bien lo haces todo qué maravilla porque buscan un interés ¿vale? en general esto es el mundo es así esto funciona así siempre entonces lo que quiero decir es que a lo mejor es posible establecer un diálogo con el político y decirle oye mira esto está pasando esta es la situación y tenemos que hacerlo de esta manera porque pues como os digo la línea de programación es esta nos vamos a salir de ella la gente no los va a entender el mundo del arte se nos va a echar encima si hacemos este tipo de cosa entonces yo creo que por ahí a lo mejor va bien nos van a comprender pues en algunos casos sí en otros casos pues tal vez no sabéis entonces bueno por ahí estamos ahí está la línea ahí está la delgada línea entre saber lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer dice es cierto lo de Francisco en México que habla de Rick Cerón de Francisco Sabriano dice en México se inflan artistas de otros países y los los traen bueno pues a lo mejor depende pero lo que decimos Rick o sea puede ser que los directores de museos traigan esas exposiciones porque consideran que son interesantes y dicen oye pues mira voy a exponer a Jeff Koons en México porque me parece un artista excepcional esto quizás que lo piense algún director de museo pero lo que nosotros estamos diciendo es si los políticos imponen exposiciones imponen colecciones e imponen pues o realizan injerencias en la labor de personas que están al frente de museos o de centros de arte contemporáneo sabéis en muchos casos que en algunos casos pues a lo mejor sí y en otros casos seguro que hay gente muy buena y que no pasa nada y que los directores tienen plena libertad para realizar una programación ajustándose como repito al presupuesto que les ha sido otorgado ¿vale? así que yo creo que por ahí es por donde debemos verlo ¿no? bueno Diego Leonel nos manda saludos desde Uruguay que buen canal gracias Santi dice me parece que en Latinoamérica también es una constante los curadores se amañan en los puertos y se convierten literalmente como dice Bordeaux en una sociedad del mutuo aplauso yo creo que o sea yo creo que aquí un poco el tema estaría en eso que hemos dicho es decir que hay que hay que intentar también que la gente no se quede apoltronada en un puesto durante muchísimo tiempo porque eso al final yo creo que puede perjudicar y crear sinergias que a lo mejor pues oye no son buenas es lo mismo ¿sabéis? o sea os voy a poner un ejemplo a ver qué os parece o sea a veces un partido político que lleva mucho tiempo en la misma situación o en el mismo organismo ¿sabéis? pues puede cometer digamos irregularidades a lo mejor por las empresas que contratan porque ya son amigos porque ya se llevan bien porque tal o sea no digo que lo hagan siempre pero que a lo mejor puede ser que suceda por eso decimos que está bien que entre aire nuevo porque aire nuevo significa pues una nueva forma de las cosas a lo mejor nuevos contratos a lo mejor contratos con otras empresas a lo mejor este tipo de cosas ¿no? entonces o sea lo importante también a lo mejor es que la gente no se encuentre apoltronada en un puesto durante demasiado tiempo si a lo mejor hacer un proyecto museístico por supuesto si tú tienes un proyecto y debes desarrollarlo ¿no? pero bueno no para toda la vida porque yo creo que ser director de museo no es un funcionario ¿sabéis? es que esté allí para siempre esa es mi idea y yo creo que es bueno perdón yo creo que es bueno que cambie o que vaya o que vaya cambiando ¿no? bueno eso seguimos dice Amanda a ver vamos a leer aquí dice a ver Amanda dice Amanda ¿qué piensas del cinetismo que dejó de sitio en los años 70 robieron los socios de Rockefeller con el apellido Cisneros? bueno yo creo esto tengo que prepararlo porque esta es una pregunta un poco complicada Amanda perdóname pero bueno vamos a seguir un poco con esto ¿no? a ver la censura dice ni que hablar de la censura en el arte dice Santi arte erótico bueno no sé en mi región es mal visto hoy día un desnudo masculino en las rocas y nepotismo no hay dignidad en las roscas y nepotismo no hay dignidad bueno a lo mejor a lo mejor hay censura también o quizás algunas exposiciones no se pueden no se pueden hacer bueno yo conocí también un van a hacer una exposición en un centro que dependía de un ayuntamiento y entonces el ayuntamiento yo lo he contado yo creo en el canal van a exponer unas figuras de unos políticos corruptos ¿vale? que habían sido bueno que estaban envueltos en casos de corrupción ¿sabéis? y entonces como pertenecían al mismo partido que era el que estaba en ese lugar pues le vetaron la exposición pero déjales que haga la exposición hombre pero si es que yo creo que eso es o sea las obras eran muy malas ¿vale? eran malísimas las obras eran malísimas no voy a decirle a la artista para no perjudicarle pero 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 tío no censure la exposición porque si censuras la exposición tienes un problema tú que se te echa la gente encima que tenemos que tener cierta libertad en cuanto al desnudo yo creo que eso no es una cosa que plantea problemas si los plantea pues bueno es una tontería porque vosotros fijaros ya no tenéis más que pensar a lo largo de la historia del arte en muchas de las representaciones pictóricas o escultóricas que nosotros tenemos empezando fijaros el próximo vídeo que yo voy a hacer es sobre la mitología y sobre la diosa Venus contada con con diferentes cuadros entonces ¿cómo aparece la diosa Venus en la mayoría de los cuadros en la mayoría de las esculturas? pues completamente desnuda pero bueno es decir si nos asombramos por ver por ver un desnudo pues pues mal vamos la verdad muy mal va en nuestra sociedad si estamos asombrados por ver por ver un desnudo en una obra en una obra artística porque ya os digo este tipo de cosas no tienen mucho no tienen mucho sentido bueno pues venga seguimos un poquito más vale llevamos aquí 47 minutos tenemos 32 espectadores 24 likes tenemos ahí tenemos el superchat activado por si alguien se anima también y y y nada bueno vamos a seguir con estas preguntas y seguimos tratando este tema de las buenas prácticas en el mundo del arte bueno Claudia nos manda saludos nos dice que el canal es excelente vale saludos desde México también vale y demás a ver que tenemos por aquí dice ¿cuál es la situación? dice soy uruguayo dice Diego Leonel González Franco dice soy uruguayo ¿cuál es la situación del Museo del Prado? bueno yo no creo que el Museo del Prado pues no tiene bueno yo supongo que tiene un comité igual que el Reino Sofía y ese comité se ha encargado de nombrar al director de ese de ese museo que además ha cambiado no hace no hace mucho tiempo y entonces bueno pues el Museo del Prado además de mostrar su excelente colección permanente por supuesto pues muestra también exposiciones temporales que pues están bastante bien incluso a veces tratando de dialogar sobre todo en los últimos años ha tratado de dialogar en muchos casos con obras de arte contemporáneo por ejemplo la última vez que yo estuve en Madrid estuve cenando además con un grupo de críticos profesores y demás había un artista María Jimeno que iba a exponer también en el Museo del Prado o sea un artista contemporáneo que exponía en el Museo del Prado como y era una además era una de las primeras mujeres que exponía en el Museo del Prado porque ya sabéis que la mayoría de las obras que hay en el Museo del Prado son de hombres aunque existe en la colección del Museo del Prado algunas obras femeninas pero María Jimeno era una de las pocas que exponía y estaba muy contenta sobre todo también por romper un poco barreras sobre esta situación o sobre este tema pero vamos yo creo que el Museo del Prado no tiene mala situación lo que pasa es que claro el Museo del Prado lo que le pasa es que tiene una colección permanente brutal impresionante tremenda y demás ahora claro ahora si quieres visitar el Museo del Prado tienes que hacerlo con ciertas restricciones me refiero a que no puede entrar todo el mundo así de golpe que hay que guardar las distancias de seguridad y que el aforo está limitado pero bueno este tipo de cosas están pasando en todos los en todos los museos y en todos los lugares si tú quieres acceder tienes que acceder con mascarilla por supuesto tienes que lavarte las manos antes con gel hidroalcohólico antes de antes de entrar y bueno pues mantener una distancia de seguridad entre cada persona que está en el en el museo lo mismo es un buen momento para visitar el Museo del Prado ahora porque lo mismo no hay tanto jaleo sabéis no hay tanto turisteo que viene a ver los cuadros que son muy conocidos y entonces a lo mejor es un buen momento para poder pues ver esas maravillosas obras del Bosco que tenemos en el Museo del Prado esas magníficas obras del Greco que también están allí por supuesto la mayoría la colección de obras de Velázquez o de Goya o los cuadros por ejemplo que tenemos de Rubens vale o Tiziano que fueron comprados que la colección del Prado es brutal es una cosa tremenda es una de las mejores del mundo yo creo que eso que no es una cuestión de ser españoles que es verdad es una de las mejores colecciones que hay en todo en todo el mundo porque en muchos casos la gente que se encargó de hacer la colección a lo mejor no eran buenos políticos sabéis pero sí se encantaron se encargaron de comprar obras de arte como hacía por ejemplo el rey Felipe pues Felipe II o Felipe III incluso Felipe IV sobre todo que es la época en la que trabaja en la que trabaja Velázquez y que por ejemplo envió a Velázquez a Italia para comprar obras de arte como sabéis y Velázquez compró numerosísimas numerosas obras de arte de grandísimos maestros que se conservan en el Museo del Prado y que compró sobre todo durante su segundo viaje a Italia que es entre 1649 y 1651 durante esos durante esos dos años en el tránsito en el momento en que él estuvo pues principalmente en ese momento en la ciudad de en la ciudad de Roma él había viajado antes a Italia sabéis había viajado a Venecia estuvo también ahora no recuerdo la otra ciudad en la que estuvo bueno estuvo en Venecia estuvo en Roma también pues admirando y aprendiendo mucho de los pintores italianos pero trajo muchas obras para la colección y allí están así que Diego yo creo que la situación del Prado a mí me es buena el Prado es un gran museo uno de los grandes museos españoles no cabe duda tanto por su colección también como por las exposiciones temporales que ampliaron el edificio por si no lo sabéis el Museo del Prado está ampliado perdón perdón y yo creo que esa ampliación continúa y allí se hacen diferentes exposiciones temporales que están muy bien yo he visitado varias porque sabéis mi ciudad Salamanca está muy cerquita de Madrid estamos solamente a dos horas en coche y entonces bueno es muy fácil ir a Madrid a pasar el día o a ver exposiciones o no sé como la última vez que estuve por allí y que fue tomando un café por ejemplo con Fernando Castro allá por navidades vale porque después con el confinamiento y demás cosas pues no no hemos podido volver pero bueno quiero deciros que bueno pues ir a Madrid desde Salamanca por ejemplo es una cosa es una cosa muy fácil Ignacio Alexis nos da las gracias desde Chile por hacer el directo a esta hora pues nada muy bien yo pensaba también que es buena hora para todos vosotros y por eso me he decidido a hacer el directo a las nueve y media porque así sobre todo la gente la gente de América sabéis pues podéis seguirlo más fácilmente y que no sea tan pronto por la mañana aquí ahora mismo son las diez van a ser las diez de la noche o son las diecisiete minutos de la noche entonces bueno todavía tampoco incluso en España es buena hora para decidir por ejemplo entre ver una tertulia de tertulianos que están gritándose sabéis los unos a los otros y diciéndose ay no pues tú eres de derechas tú eres de izquierdas tú eres mejor tú eres peor el otro el de más allá la culpa tuya la culpa mía la culpa del presidente la culpa este tipo de cosas o también podríamos elegir Telecinco donde pues ampliamente diferentes personas están mostrando sus vidas en directo para que todo el mundo les pueda les pueda criticar porque se han convertido en la clásica definición de freak que como sabéis es esta persona que está exponiendo sus miserias delante de todo el mundo lo estoy diciendo con ironía todo esto está exponiendo sus miserias delante delante de todo el mundo y diciendo con quien se ha acostado con quien no se acostó que si se acostó con uno que si se fue con el otro que si vino que si fue que si tú me viste que si yo te vi entonces bueno pues ante el marasmo que tenemos en la televisión pues oye a lo mejor es mejor estar aquí enterándose de este tipo de cosas que pasan venga seguimos leyendo algún comentario dice Rafael no opinas del arte cinético bueno pues es que si yo opino del arte cinético el arte cinético pues bien está bien Amanda tienes un momento dentro de la abstracción cumple un papel importante o interesante yo creo entonces bueno me interesa mucho la verdad es que no me interesa principalmente el arte cinético entonces bueno pues está bien como experiencia artística incluso visual como bien sabéis pero no es una de mis no es una de mis de mis estilos favoritos ciertamente bueno Marcos dice dice Marcos la censura se está utilizando actualmente como publicidad al día de hoy parece que un museo le favorece porque despierta el interés o el morbo del público bueno o sea indudablemente el morbo yo creo que es una de las cosas más importantes para atraer el público en nuestra sociedad es decir el morbo es lo más es lo más o sea digamos que es la clave para tener pendiente a todo el mundo delante tuyo vosotros sabéis el fake vamos a decirlo así que está haciendo rayitos por ejemplo en su canal o sea el fake que hace rayitos en su canal es que está pues diciendo cosas falsas diciendo mentiras que él no cree sobre diferentes artistas vale pero lo lo mete como si fuera como si fuera todo morboso como por ejemplo diciendo que Pablo Picasso es el peor pintor de la historia de la pintura bueno pues oye esto atrae gente porque Pablo Picasso todo el mundo decimos que es un genio que es maravilloso que es estupendo yo tendré 25 vídeos dedicados a Picasso en el canal tengo incluso hasta una clase en directo explicando a Pablo Picasso o sea tengo todo tipo de vídeos de Picasso entonces bueno si de repente yo digo Pablo Picasso era un mal pintor un pintor que no merece la pena hombre copiaba todo era un tío pues bueno estamos generando morbo como tú dices Marcos y entonces el morbo también vende pero el morbo vende en nuestra sociedad porque yo es lo que digo o sea mucha gente estará enganchada a los freaks que con todo el morbo del mundo están exponiendo sus obras o sea exponiendo su vida ahí en la televisión ¿sabéis? claro indudablemente yo creo que por ahí estamos el morbo pues indudablemente que vende mucho y despierta el interés del público ¿vale? o sea os voy a poner un ejemplo si yo pongo un título a un vídeo en el cual dice Damien Hirst Jeff Koons y Takashi Murakami no son artistas ¿vale? pues esto os podéis imaginar como título de vídeo vende mucho más que si yo llamo al vídeo estética de la mirada distraída contemporánea ¿entendéis la diferencia? ¿qué vende más? estética de la mirada distraída contemporánea que es una charla de arte y estética que tenemos en nuestro canal o Damien Hirst Jeff Koons y Takashi Murakami no son artistas que es un poco lo que dice la charla ¿sabéis? o sea la charla trata de explicar por qué estas personas pues debemos considerar que sus obras hablan de la percepción distraída o la mirada distraída de la cual nos hablaban pues Krakauer o Walter Benjamin como decimos entonces ahí estamos en ese punto estaríamos con el tema del morbo que también vende y a veces intentamos aprovechar o sea yo no me no me quito de en medio en este asunto ¿sabéis? es decir hay gente que lo hace de una forma más llamativa otros lo hacen de una forma menos llamativa pero bueno depende de cada uno como os digo y de cómo se muevan bueno dice Marcos que lo que pasó en México con el asunto de Fabián Chaires y el más llamado Zapata Gay que sí que conozco la obra se abordó desde muchos puntos de vista pero no se mencionó que en realidad puedo ser una estrategia de publicidad pues no tengo ni idea porque yo creo que luego el Zapata Gay lo vendieron o algo o algo o algo de esto pero claro lo censuraron es verdad que yo me acuerdo que censuraron la obra del Zapata Gay que era malísima una obra penosa o sea no tenía o sea parecía parecía las obras del otro Zapata ¿sabéis? el Zapata este que el Zapata que anda recomendando Alejandro Sanz que haga ahí dripping en sus obras y que pinte y que pinte sobre todo que pinte o sea da igual lo que pinte pero que pinte porque tiene mucha imaginación para poder hacerlo qué mala era la obra del Zapata Gay era malísima pero bueno claro lo censuras y ya llamas la atención del público mirar este tipo de cosas o sea Banksy por ejemplo que lo ha utilizado perfectamente sabéis cuando se autodestruye su obra esto es una operación de marketing claramente preparada para bueno pues llamar la atención de la gente sobre su capacidad antisistema porque una obra suya se está subastando en la casa de Socevis que después se han subastado muchas más como sabéis incluso esa obra rota hasta se ha llegado a vender y todo o sea el morbo como decimos pues el morbo vende y todo este tipo de cosas vende bien sabéis y nosotros también tenemos un vídeo dedicado a ello que la o sea las noticias asociadas al arte suelen aparecer en los medios de comunicación la mayoría de las veces son solo fruto del escándalo o sea no hay otro recorrido para muchas noticias digo masivas sabéis no me refiero a específicas que aparezcan en diferentes culturales y demás sino noticias masivas que llegan a todo el público no es que yo que sé que las meninas están en el prado ya y que se pueden visitar de nuevo sino que sería la destrucción de la obra de Bansi el plátano de Mauricio Catelán o que se han comido el plátano de Mauricio Catelán o sea por ahí es por donde irían las noticias que llegan al público que como yo digo muchas veces sabéis el público que desprecia el arte contemporáneo es el que se reafirma en sus propias noticias o sea todo esto tiene bastante de posverdad sabéis es decir se reafirman en que odian el arte contemporáneo porque en realidad están diciéndole cosas que tienen que ver con con lo que ellos creen que no vale para nada que es muy malo que no merece la pena y que muchos artistas pues son una reencarnación de Marcel Duchamp que algunos lo son pero bueno que son una reencarnación de Marcel Duchamp llevando urinarios a los diferentes museos del mundo así que bueno por ahí por ahí estaríamos bueno dice seguimos un poco más con esto dice gracias por las palabras Diego Lionel vale Walter Ramos dice lo mismo pasa en Perú es otra pandemia saludos o sea a lo mejor está hablando como decimos de este tema que hemos dicho de la a lo mejor las injerencias políticas en muchos casos en los temas que tienen que ver con la con la con la cultura dice Ignacio Alexis ¿qué le parece el teatro? ¿le gusta? ¿lo frecuente? ¿la ha estudiado? pues mira Ignacio la verdad yo debo decir que no voy mucho al teatro ¿vale? aunque Salamanca por ejemplo es una ciudad que siempre tuvo una afición importante al teatro de hecho tenemos en Ciudad Rodrigo que es una población que está bueno a menos de una hora de aquí 45 minutos hay un festival de teatro que se celebra todos los veranos yo creo que este lo habrán tenido que suspender pero bueno Salamanca era una ciudad que tenía mucho teatro y en la cual se sigue haciendo teatro y se siguen representando obras tanto en sitios por ejemplo institucionales como a veces alternativos porque la pujanza de la universidad es muy grande o sea que hay una universidad que tiene 35.000 estudiantes y entonces bueno pues todo esto ayuda la última vez que fui que fui al teatro yo creo que fue a ver una comedia ¿vale? donde actuaba Luis Merlo que es un un actor conocido español que le gusta a mi mujer y que me dijo oye ¿por qué no vamos a ver esta obra? y fuimos pero la verdad es que sinceramente a mí a veces me interesa más el cine que el teatro me interesan muchos casos a veces las series de televisión sobre todo aquellas que tienen algo que que tienen algo que decir o que tienen algún mensaje que transmitir y no voy mucho al teatro aunque no me disgusta por ejemplo teatro musical si me gusta porque la música a mí me encanta entonces he ido a ver representaciones pues de Queen o de o de Michael Jackson por ejemplo por decir algunos artistas a lo mejor no es el tipo de música que a mí me identifica que a lo mejor quizás es otra más tipo rock y todo este tipo pero bueno tipo musical también he ido a ver he ido a ver varias representaciones teatrales teatro, música sabéis este tipo de este tipo de cosas dice Fernando Fernando Castro Flores dice hoy leía en Facebook a un curator que lanzaba una soflama contra todos los concursos dice eso es pura demagogia claro o sea yo creo que el problema o sea es que es decir yo creo que el concurso debería hacerse ¿vale? desde mi punto de vista y lo digo también a Fernando sin que la institución pierda el control sobre la situación o el tema que tiene entre manos a la hora de elegir el director o la persona que va a gestionar ese centro pero bueno es así mirar hablando de transparencia y yo creo que este tema también me parece interesante y lo voy a plantear aquí porque yo creo que es muy bueno para museos pero podría hacerse para cualquier actividad cultural lo que pasa es que yo creo que muchos políticos no se atreven a dar este paso y este es un paso que tiene que ver con la transparencia y la transparencia que deberían también tener muchos museos y los directores que trabajan en esos museos y es la siguiente en muchos casos es difícil conocer los presupuestos que tienen me refiero a presupuestos de museos o presupuestos de programación hay páginas de transparencia pero estas páginas no se actualizan correctamente yo creo que antes de presentar una exposición o cada vez que se presente una exposición debería entregarse a los periodistas y al público que acude a la rueda de prensa una hoja en la cual se especifique cuál es el coste de esa exposición porque tú lo sabes porque has tenido que presupuestarlo presupuestar es una exposición entonces ¿cuánto te has gastado en transporte? ¿quién lo ha hecho? que no pasa nada por decir la empresa en la que lo ha hecho ¿me entendéis? para no caer en endogamias ¿cuánto cuesta el seguro? ¿qué empresa hace el seguro? ¿cuánto cuesta el montaje? ¿qué empresa hace el montaje? ¿vale? ¿y cuál es el coste? o sea yo creo que esto que estoy diciendo es tan lógico hay un curator en esa exposición ¿cuánto cobra el curator? no pasa nada ¿qué problema hay por decir oye mira pues es que este curator cobra 5.000 euros por esta exposición? hay un fee para el artista porque tiene que vivir de algo ¿cuánto pagamos de fee a ese artista? bueno pues esto es una cosa normal 4.000 euros de fee para el artista ¿4.000 euros de fee? no pasa nada ¿cuánto ha costado la producción de obra? oye pues mira la producción de obra nos ha costado 10.000 euros 10.000 euros ha costado o sea ¿qué problema hay en justo en el momento en el que se inicia la exposición entregar al público en general me refiero a instituciones públicas ¿vale? instituciones privadas hablamos de otro tema pero una institución pública ¿qué problema hay en entregar este papel a los periodistas y al público que es el que está poniendo el dinero y el que paga con sus impuestos lo que está sucediendo en ese lugar? yo creo que ninguno y que en aras de la transparencia sería ideal sería genial sería una cosa maravillosa ¿no pensáis igual que yo? ¿no creéis que es posible hacerlo y que se debería hacer en la mayoría de museos y en centros de arte contemporáneo y no contemporáneo tú tienes tu presupuesto te ajustas a tu presupuesto y lo gastas en una exposición concreta a veces sabéis es posible que el presupuesto se vaya un poco de mano porque bueno pues esas cosas a veces pasan oye pero tú entregaste tu presupuesto ¿vale? lo entregaste públicamente y si te has ido de mano explica qué es lo que ha pasado porque habrá una explicación para todo este tipo de cosas ¿no pensáis que esto es el correcto? es decir entregar una 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 hoja indicando cuál es el coste total de la exposición yo creo que normal o sea me parece parece de sentido común repito en instituciones públicas que estén que estén haciendo o actuando con el dinero de los de los ciudadanos ¿no? entonces desde mi punto de vista yo creo que por ahí tendríamos tendríamos que 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 caminar o como o andar ¿no? dice Abel dice a ver vale bueno habla de habla sobre Antonio Antonio que como sabéis pues yo tengo cierto vamos yo a Antonio le respeto mucho le admiro además y me llevo muy bien con él tengo buena relación y nada no tengo más que decir Antonio una persona yo lo digo siempre una persona que tiene 800.000 seguidores en YouTube pues oye pues algo está haciendo yo tengo 17.800 así que bueno pues bien como decimos principalmente vosotros sabéis todos las personas que hacemos vídeos en YouTube nos dedicamos a difundir el arte o el arte contemporáneo en algunos casos ¿vale? es labor de la persona que ve los vídeos decidir si aquello que le están contando es cierto o no es cierto ¿cómo lo hace? leyendo libros informándose sobre los artistas de los cuales hablamos en este canal como sabéis se presentan montón de libros cada vez que no sé pues que hacemos un directo en muchos casos yo los vídeos que hago están apoyados en diferentes libros que bueno pues que tengo aquí en mi biblioteca y que leo ¿vale? o sea que eso es es decir por informarse y por leer no pasa nada yo lo he dicho muchas veces eso es maravilloso ¿vale? pues como sabéis Fernando Castro además de dar unas charlas estéticas impresionantes y buenísimas y que podéis y que os recomiendo que las sigáis todas por favor recomienda libros en su canal cada día prácticamente o cada dos días así que bueno pues hay que informarse todos nos dedicamos a difundir el arte contemporáneo de alguna manera o por lo menos a trabajar por el arte contemporáneo este vídeo que estamos haciendo hoy aquí es porque nos gusta el arte contemporáneo y porque a mí personalmente no me gusta el tema de las el tema que os estoy contando de injerencias políticas en muchos casos en museos o centros de arte donde los haya donde los haya en este caso porque teníamos esta opinión pero Antonio es una persona estupenda persona maravillosa de verdad bueno Diego Ortega dice si no sé cuál es el nombre del coleccionista pero tal persona está haciendo una colección de arte prohibido al coleccionista que hizo que cogió lo de que cogió lo del zapata gay yo creo dice la mediación de Abel Azcona en una entrevista con Rayitos si mal no recuerdo bueno pues nada si Abel Azcona hizo una entrevista con Rayitos y a lo mejor a través de él pues han conseguido el zapata gay o lo que sea o lo que sea me voy a colocar porque yo yo tengo o sea no lo veis yo tengo aquí un aire acondicionado portátil que os lo voy a enseñar para que lo veáis o sea este es mi aire acondicionado portátil que está echando ahí ahí veis ahí veis está echando agüilla que tiene fría con un poquito de hielo y esto me ayuda porque hoy ha hecho un calor horroroso en este lugar y entonces en esta zona de la casa aunque ya es de noche sabéis pero hace un calor tremendo pero bueno bueno vamos a mirar algún comentario más miramos algunos comentarios más vale tenemos ahora mismo 33 espectadores 32 likes y seguimos viendo algunos de los comentarios y los comentamos vale y yo creo que llevamos 70 minutos venga vamos a ver si estamos unos 10 o 15 minutos más comentando este tema dice Diego Ortega a ver Diego Ortega comentaba esto vale dice estoy de acuerdo contigo dice Santi Banksy es puro marketing verdadero antisistema a los reciterios y los moralistas de las calles Banksy no vale la pena sinceramente bueno eso de que no vale la pena bueno sus obras yo creo que sí son interesantes y que tienen un importante mensaje y el mensaje de las obras yo creo que es muy importante otra cosa es cómo haces tú el marketing y cómo intentas venderte a ti mismo y cómo lo hace Banksy y si la manera de hacerlo nos parece muy respetable o poco respetable eso es el tema vale pero las obras de Banksy bueno a mí no me disgustan vale quiero decir me parecen interesantes yo creo que son obras con un mensaje y una son muy fáciles de comprender por todo el mundo sabéis y son obras que en muchos casos incitan a la reflexión con lo cual bueno por ahí no vamos mal no vamos mal algunos de esas obras por supuesto se han convertido en iconos contemporáneos como la niña que se va el globito y todo este tipo de cosas pero bueno las apariciones que tiene Banksy en muchos casos la forma de aparecer la forma de conectar con él las exposiciones que se puede hacer en un museo como algunos ayuntamientos de ciudades le contratan para que pinte diferentes zonas tal bueno pues ese tipo de cosas si queréis a lo mejor es más criticable es más criticable o no que Banksy es marketing yo creo que sí que sus obras son malas yo creo que no vale yo creo que no no son malas no son malas vale desde mi punto de vista siempre que yo puedo estar equivocado vale Diego Ortega sí que hablaba de Zapata sí 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 lo he entendido dice dice Abel dice los políticos son de transparencia los políticos de transparencia no sé no no muy transparentes en muchos casos a veces a veces no lo son pero bueno bueno dice ¿qué piensas de las bienales? me pregunta Gaby pues dice no de las más famosas sino de las locales lo que pasa es que en muchos casos estas bienales que empiezan sabéis empiezan porque algunos políticos piensan que les van a dar rentabilidad y yo creo que invierten o hacen grandes inversiones que finalmente quedan en agua de borrajas en muchos casos y que y que no y que no no sirven para no sirven para para mucho porque terminan agotándose terminan agotándose oye Jonathan Aguirre nos acaba de mandar ahí un superchat de 99 pesos mexicanos que se lo agradezco muchísimo gracias Jonathan por tu superchat y por seguir el canal que lo haces constantemente ahora vemos tu comentario y ahora lo ahora lo ahora lo comentamos Jonathan vale ya sabéis que tenemos activado el superchat por si queréis mandar alguna mandar pues nada alguna apoyar al canal que es lo importante vale bueno yo decía entonces que 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 en muchos casos este tipo pasa un poco también lo mismo con algunas ferias de arte contemporáneo sabéis que en vez de ser muy grandes como por ejemplo en España la feria de arco pues se hacían en otros lugares en ciudades más pequeñas y demás en muchos casos estas ferias de arte como por ejemplo una que se hacía aquí en Salamanca que yo por ejemplo dirigí la última que se hizo en el año 2009 en muchos casos dependen de una gran cantidad de dinero institucional cuando los políticos no ven una rentabilidad a nivel de imagen de este tipo de este tipo de bienales o sea de bienales o de ferias pequeñas pues acaban acaban con ellas porque bueno en realidad no hablo de ferias como tú dices no hablamos de arco ni de art fair ni de ni de frizz ni de este tipo de ferias muy grandes sino a nivel local y ferias más pequeñas donde en muchos casos pues no no tienen mucho no tienen mucho recorrido entonces bueno yo creo que las bienales o sea todo este tipo de representación son buenas si eliges las personas adecuadas para dirigir la bienal y planteas un tema que se pueda desarrollar a lo largo de esa bienal pues bien mirar por ejemplo en Sevilla que no es una ciudad pequeña en España tiene un millón de habitantes hicieron una bienal que duró nada dos años o sea dos bienales hicieron o sea cuatro años o tres años hicieron una bienal de arte contemporáneo de Sevilla que por cierto aquí en la parte justo en la parte de atrás mío está el catálogo que lo voy a coger porque yo lo tengo estuve invitado perdón estuve invitado a la bienal de arte contemporáneo de Sevilla aquí tenéis el catálogo de la primera bienal que se hizo en el año 2004 que fue muy interesante estuvo muy bien planteada y fue dirigida nada más y nada menos que por Harald Seaman o sea os quiero decir bueno gurú de la bienal dirigió la bienal de Venecia ha dirigido toda la bienal del mundo Harald Seaman bueno el caso es que hizo la de esta unos artistas de primera línea o sea esto debió costar un dineral debió costar un dineral pero entonces parece que había dinero y entonces lo hicieron en Sevilla hicieron una segunda edición de esta bienal de arte contemporáneo de Sevilla sabéis y luego ya no hicieron ninguna más entonces bueno claro en muchos casos sabéis lo que pasa que tanto con museos como con ferias y como con bienales pues a veces los políticos abren un museo se hacen la foto y se piran se acabó cuando lo que hay que hacer es tener una previsión y dotar a estas a estas ferias a estas bienales a estas pequeñas museos con un presupuesto bueno pues decente para poder mantener una programación que sirva para bueno pues ofrecer al público o dar a conocer al público artistas que desconoce o que no conoce o que mantengan una línea de trabajo que pueda ser interesante yo creo que por ahí es por donde deberíamos deberíamos movernos así que por ahí por ahí seríamos o por ahí estaríamos vale dice a ver que no me pierda yo vale vale dice ¿cuál es el problema? dice la provisional que es de Venezuela yo creo ¿verdad? dice que ellos saben que no soportan una auditoría bien hecha bueno a lo mejor el problema es una auditoría este es el problema o el tema que yo creo que quizás debemos o sea deben claro deben plantear que o sea este tema de la transparencia pero lo que yo digo es que es tan fácil o sea es que me parece tan fácil yo creo que se puede hacer perfectamente o sea tú o sea presenta dale a la gente lo que te ha costado la exposición pero por ejemplo para otro tipo de espectáculos públicos mirar la legislatura pasada que yo estaba ahí en un partido político estuvimos dos años detrás de un presupuesto de un festival para que nos dieran el dinero que se habían gastado en las actuaciones musicales que habían costado pues no me acuerdo 180.000 euros o algo así total que tenían medio millón de euros de presupuesto y nos faltaban 120.000 y no sabíamos dónde estaban y tuvimos que hacer tres preguntas en cortes en las cortes para que nos dijeran dónde estaba el dinero y después de tres preguntas ni siquiera sabíamos dónde estaba o sea eran unas respuestas tan vagas que parecía que el dinero o se había pirado o se había esfumado o alguien se lo había llevado o faltaba ese dinero ¿entendéis lo que quiero decir? o sea ¿qué problema hay en que tú empieces el festival y digas mire pues este festival cuesta tanto este artista cobra tanto este tanto esto nos hemos gastado en hoteles esto en publicidad esto en 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 no sé en en labels me sale en inglés y no en español cartelería esto ¿entendéis lo que quiero decir? eso no cuesta nada hombre yo creo o sea que que eso es bueno dice Gaby Fernando Castro es mi gurú teórico Fernando Castro es el es un modelo a seguir yo ya lo he dicho un modelo para para muchos bueno Pablo Ezequiel saluda desde Argentina Jonathan que nos ha obsequiado con su con su super chat que le agradezco mucho dice concuerdo con el doctor Soriano no es antisistema Banksy sino que utiliza el sistema para hacer llegar el mensaje de forma pública y contundente vale bien sí yo creo que yo estaría básicamente estoy de acuerdo en en esto él hace llegar el el sistema sino que bueno se apoya en el sistema para ello eso decía uno de los colectivos aquí en España de arte también decía que ellos eran antisistema pero que que bueno que utilizaban el sistema para hacer llegar al público y yo creo que por ahí es un poco por donde se mueve esta esta idea y Banksy también ganar dinero no es malo yo nunca he estado en contra de ganar dinero y está bien otra cosa es a lo mejor la forma de hacerlo que puede puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo en esta idea del anonimato que no es anónimo o sea me refiero a que es fácil llegar a él o contratarlo este tipo de cosas sabéis o sea que eso es vale dice Amanda Benarrot dice los curadores y los museos están al servicio de don dinero porque no se justifican muchas exposiciones tan mediocres bueno yo no estoy de acuerdo en esto yo creo que eso no es cierto yo conozco muchos comisarios de exposiciones que trabajan denodadamente por hacer un buen discurso un buen discurso teórico de muchas exposiciones a lo mejor alguno es malo y algunos de estos curadores es posible que estén contratados por bolísticos para llevarse la pasta eso también es posible pero que hay mucha gente que trabaja fenomenalmente bien y que intenta y sobre todo en España tenemos muchos jóvenes comisarios también que se dedican a organizar exposiciones y a dotarlas como os digo de un discurso de un discurso teórico que sea posible que exista un diálogo entre las obras y todo esto yo en esto no estoy no estoy de acuerdo y sobre todo la generalización en este tema no me parece correcta y no es buena no es buena vale Marcos dice que para satisfacer una exposición el museo Palacio Bellas Artes de México presentó una exposición hace un tiempo de Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel y la gente la odio una exposición de Da Vinci y Miguel Ángel la gente no le gustaba hombre pues yo creo que simplemente por conocer un poco de historia del arte estaría bien ver este tipo de exposición porque yo desde mi punto de vista sería algo maravilloso ver a Miguel Ángel y a Leonardo yo no sé si he visto bueno yo he visto la Yoconda en París la verdad y he visto alguno más que estuviera en el Louvre de Leonardo y luego en Italia y ya no me acuerdo si he visto o sea yo estaría loco por ver pero bueno yo es que soy historiador del arte entonces para mí sería ideal poder ver este tipo de obras bueno no os podéis imaginar la alegría que para mí como historiador del arte supone porque yo conocía toda la obra de Velázquez que está aquí en España que está casi toda aquí pero cuando tuve la oportunidad de ver a Inocencio X el retrato de Inocencio X que está en la galería Doria Panfili yo creo en Roma oye para mí fue algo impresionante eso fue la leche en verso ¿sabéis? o por ejemplo cuando yo fui a ver la Venus del Espejo que vino a España y tuve la oportunidad de ir a verla aquí en España no la vi en Londres luego la he visto en Londres otra vez pero que pues es una cosa maravillosa o por ejemplo ir a ver ir a ver en Roma el éxtasis de Santa Teresa de Bernini bueno pues es mejor que una experiencia sexual de verdad es una cosa impresionante o maravillosa ¿sabéis? por eso digo que si yo soy historiador del arte me extraña este tipo este tipo de cosas que no guste Miguel Ángel o que la gente pueda odiar a Miguel Ángel o demás bueno Víctor Gatell nos acaba de mandar 100 pesos mexicanos ahora vemos tu pregunta Víctor ahora mismo vamos con vamos con ella y muchísimas gracias de verdad por apoyar al canal bueno vamos a seguir decimos dice Diego no tiene nada que ver lo que muestra el doctor pero podría comentar un poquito sobre Miguel Ángel Bonarotti en lo que venga en mente bueno yo de Miguel Ángel tengo varios vídeos así que si queréis podéis revisar en el canal y podéis ver alguno Miguel Ángel es una persona con una influencia brutal tanto en el fin del renacimiento como en el barroco o sea la mayoría de pintores españoles barrocos en muchos casos están influenciados por Miguel Ángel hablamos de Velázquez que está muy influenciado por Miguel Ángel hablamos por ejemplo del greco que es marierista no es pre barroco y está tan influenciado por Miguel Ángel o sea es una cosa tremenda sobre todo en el desarrollo muscular que tienen muchas figuras o por ejemplo la influencia que tiene Miguel Ángel en Picasso y en la fase clasicista que tiene Picasso pues hacia el año 1917-18 es tremenda es una cosa brutal Miguel Ángel es un artista completo y con eso yo creo que lo decimos todos una persona que es arquitecto escultor y pintor es alguien que domina todas las artes y de una manera que no os podéis ni imaginar y con una influencia tremendísima en todo lo que tiene que ver con ya os digo con el final con el manierismo y sobre todo con el barroco pero no solo en España yo creo que en toda en toda Europa porque el tipo de figuras ese tipo de figuras se impone ¿sabéis? el tipo de figuras así tan grandes perdonadme que me agacho porque parece que yo tengo el portátil aquí para ver vuestros comentarios y parece que se estaba agotando la batería pero ya pero ya está vamos a ver la pregunta de Víctor que nos ha mandado 100 pesos que le agradezco mucho y dice dice Víctor Gatell ¿hay alguna alternativa distinta al sistema del arte para validar la obra del artista? bueno yo creo que es una cosa muy difícil creo que es complicado esto ¿vale? de todas maneras Víctor me levanto porque te voy a recomendar un libro ¿vale? que yo a veces he mostrado aquí en el canal a ver si lo encuentro yo espero que sí que lo encuentro a ver dónde está este es el libro ¿vale? es un libro que está publicado en la editorial Casimiro que se llama El arte expandido aquí lo tenéis y que este libro de Mario Perniola nos habla de una de la Bienal de Venecia del año 2013 donde en muchos casos metieron obras de artistas que se encontraban fuera del sistema y que claro al estar fuera del sistema no tenían la visibilidad en la visibilidad que vosotros o sea que él quisiera que él quisiera tener entonces quizás este libro nos habla un poco de los artistas que yo llamo artistas outsiders ¿sabéis? porque se encuentran fuera de todo lo que tiene que ver con el sistema entonces la visibilidad siempre es mucho menor la difusión siempre es mucho menor y no tienes detrás de ti ni la fuerza de un comisario de exposiciones ni la fuerza de una galería para promover y vender tus obras ¿sabéis? ni la fuerza por ejemplo de los propios museos que también expone tu trabajo en muchos casos el tipo de exposiciones que hará este artista serán exposiciones que podríamos decir que son de tipo marginal en bueno pues centros cívicos a lo mejor en cafeterías o simplemente vendiendo a sus propios amigos entonces bueno por ahí a lo mejor deberíamos deberíamos moderno es difícil yo creo que el sistema del arte es difícil saltarlo ahora yo creo que hay una opción Víctor y es la siguiente es decir quizás si haces un buen trabajo en redes sociales sería posible darte a conocer de una manera que pueda saltar el sistema el sistema entonces quizás si eres una persona muy cómoda pues por ejemplo Antonio García Villarán ¿vale? Antonio no trabaja con ninguna galería pero tiene tanta fuerza en redes sociales y él cree tanto en lo digital que es una persona que es capaz de saltarse todo ese tipo de cosas para poder llegar al público y vender sus obras que nos pueden gustar más o menos pero digo yo el caso es llegar ¿no? que es un poco lo que queremos ahora por ejemplo pues Antonio Anda está haciendo o vendiendo diferentes dibujos que ha hecho durante la pandemia y para él es muy fácil llegar porque tiene un número de seguidores muy grande porque mantiene su programación en YouTube porque en Instagram tiene una fuerza impresionante porque ahora ha empezado a hacer directos en Twitch también porque ¿entendéis un poco lo que yo me refiero? lo que quiero decir así que eso es también debo decirte Víctor y os digo a todos que yo tengo un libro escrito ¿vale? que podéis encontrar en Amazon tanto en papel como en ebook que se llama el sistema del arte contemporáneo ¿vale? que acabo de hacer una segunda edición ampliando un primer texto que yo hice y entonces en este libro aparece un poco cuál es la función de cada uno de los personajes que intervienen en el sistema del arte por ejemplo museos comisarios el público la obra de arte y cuál es la función de la obra de arte en la actualidad la crítica de arte los medios de comunicación pues no sé que me dejo el artista por supuesto los directores de museos cuál es la función de cada uno de ellos entonces bueno si queréis podéis echarle un vistazo al libro y así también podéis ver un poco cuál es mira dice Víctor estás leyendo el libro vale pues fenomenal Víctor si estás leyendo el libro del sistema del arte contemporáneo ahí te haces una idea a lo mejor de que fuera del sistema es complicado ¿vale? fuera del sistema yo creo que es difícil es difícil ¿es posible? sí se puede trabajar en redes sociales y conseguir una presencia tan importante como la que puedes tener gracias a la difusión de una galería yo creo que actualmente es posible ¿vale? actualmente es posible ¿hay que trabajar mucho? sí es verdad hay que trabajar pero también se puede ¿vale? también se puede y bueno pues bueno trabajando se llega a todas partes ¿no? pero bueno por ejemplo sobre artistas outsiders os recomiendo este libro del arte expandido de Mario Perniola es un libro pequeñito tiene unas 100 páginas 107 páginas está muy bien escrito se entiende muy bien todo lo que dice aquí Mario Perniola y yo creo que puede ser interesante para conocer un poco pues esa otra faceta ¿no? o como uno de los más grandes pensadores que hemos tenido en los últimos años sabéis que bueno tristemente nos ha dejado hace poco opina sobre sobre esta situación o sobre estos artistas que quedan un poco fuera del fuera del sistema bueno un par de un par de preguntas más si queréis y yo creo que lo dejamos llevamos casi hora y media ¿vale? tenemos 35 espectadores ahora mismo 40 likes y bueno pues tanto oye Jonathan Aguirre como Víctor Radell nos han dejado un super chat que yo agradezco muchísimo ¿no? bueno dice Daniel Mogollón Mogollón saludos desde Valencia Venezuela siempre lo escucho mientras pinto o dibujo un abrazo pues un abrazo para ti Daniel y un abrazo a toda la gente de Venezuela que os apreciamos muchísimo de verdad en España Marcos dice no es que la exposición en sí fuera mala yo creo que a qué te referías Marcos aquí a ver Marcos ah dice de Da Vinci Miguel Ángel dice no es que la exposición fuera mala que sí un poco inflada por ocupar más espacio pero que a la gente su mayoría les desencantó que fueran solo dibujos ah bueno en la enorme fila de entrada claro pero es que tienes que tener en cuenta Marcos que yo creo que claro luego cuántas obras de Leonardo de Da Vinci tenemos si es que de Da Vinci hay ocho o nueve horas o sea es que no hay no hay más entonces a lo mejor moverlas de los museos donde están es muy complicado y en muchos casos es difícil claro las obras las obras que anuncian pero quizás a lo mejor debieron aclarar que eran dibujos de todos ellos pero bueno oye yo yo dibujos de Miguel Ángel iría a ver porque la verdad es que a mí me encantan también dibujos de Miguel Ángel sería maravilloso poder ir a verlos pero bueno claro lo mismo tú vas a ver o piensas que vas a ver la creación de Adán pero claro la creación de Adán está en la Capia Sistina es que no puedes hola hola sabéis lo que digo la piedad está en el Vaticano y no la mueven de allí entonces bueno pues a lo mejor claro la gente tiene otra idea por los iconos que tiene en la cabeza y se encuentra con los dibujos de los artistas y le decepcionan un poco claro comentaban que esperaban ver la Mona Lisa claro pero lo mismo el Louvre pues no le deja la Mona Lisa y ese es el tema que la Mona Lisa se puede o sea es como lo del Guernica el Guernica sabéis que no se puede mover de Reina Sofía que ahí hay una especie de cláusulas que no se puede mover entonces bueno claro por eso entonces claro eso es bueno Víctor dice estoy leyendo el libro del sistema del arte contemporáneo que espero que le guste y que os recomiendo a todos un poco por si queréis saber yo creo que esta segunda edición ha quedado fenomenal hemos ampliado casi 30 páginas más y he añadido muchas más cosas en torno al museo sobre todo la crítica de arte la obra de arte el papel del coleccionista y todo esto y ha quedado bastante interesante el libro bueno si os interesa en Amazon en papel o en ebook lo tenéis como os digo dice Francisco tu libro llegó a México pues si tenéis Amazon tiene que llegar si tienes Amazon Francisco tienes mis libros en México seguro eso es así dice bueno yo tengo una sorpresa ahora para vosotros porque bueno vamos a publicar yo voy a publicar varios libros vale ya os iré informando poco a poco pero ahora tenemos un libro de estética que saldrá pronto yo espero y que está dedicado al tema del viaje y que va a salir en poco tiempo espero que en un mes o quizás un par de meses lo tengamos disponible y después tenemos un par de libros vamos a hacer yo voy a hacer un libro para niños sabéis y también un libro para para extranjeros esto es un poco lo que os puedo adelantar y ya os iré informando más de estos libros que están ahí en capilla y que bueno pues que vamos a sacar en los próximos yo creo que en los próximos meses quizás el de los niños esté ahora a final de julio y el de los extranjeros también yo espero que nada y estarán disponibles porque dos el de los extranjeros y el de los niños solamente van a ser digitales vale y el otro no el libro de estética va a ser un libro en papel vale ese libro será en papel y espero tenerlo ya os digo en un par de meses como mucho no sé si con agosto a lo mejor tenemos un problema pero estará pronto vale dice Sir Frido un dibujo es mucho mejor un selfie sí bueno yo he escrito mucho sobre el selfie también en mi último libro de arte estética en medios de comunicación pues trato el tema del selfie también bastante y el tema de la imagen contemporánea y todo esto bueno Marcos dice la exposición me encantó lo extraño que me ha gracioso la reacción de la gente bien es posible vale y Bob dice buen director Rafael gracias saludos desde México muy bien pues yo creo que vamos a terminar aquí agradeciéndose a todos que hayáis estado conmigo que hayamos pasado esta hora y media yo creo que ha sido una charla interesante en torno a este tema de la transparencia de las injerencias políticas en muchos casos y de en qué consiste el manual de buenas prácticas y cómo son las buenas prácticas en centros y museos de arte por lo menos en este documento que se hizo en España me saluda rayitos pues un abrazo para ti también rayitos me has dicho que me ibas a que me ibas a hablar por whatsapp cuando quieras hablamos o me llamas y charlamos un momento bueno pues un abrazo a todos como os digo gracias a estas personas que han colaborado con el canal yo os lo agradezco muchísimo y seguimos en contacto nada tendremos un próximo vídeo sobre la diosa Venus Afrodita para la próxima semana ya os digo a través de diferentes obras de arte vamos a analizar cuatro mitos de la diosa Afrodita y nada nos vemos pronto en otro directo así donde podemos comentar este tipo de actualidad del arte y otras muchas cosas gracias a todos por estar conmigo o sea ha estado en mi directo ha estado el doctor Soriano conmigo ha estado Fernando Castro Flores conmigo ha estado rayitos aquí conmigo aunque sea durante un rato oye esto es maravilloso no me digáis es impresionante yo estoy con la sonrisa en la boca que no se me va que no se me va bueno un abrazo a todos y gracias por seguirme adiós gracias 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 gracias